pero lamentablemente Alejandro tenía un vuelo de Puerto Rico-Dallas-Los Ángeles para trabajar en producción musical y en la escala de Dallas Alejandro aprovecha la escala y aparentemente estaba ansioso y sale afuera a fumar cannabis activa, de la cual está debidamente recetado pero en Puerto Rico, no en Texas, y fue arrestado aparentemente por esta situación Ya le había comentado que le había dejado el cannabis en un momento dado o sea que él volvió entonces a utilizar cannabis, sabemos que Alejandro tiene unas condiciones que él necesita de una manera u otra estar relajado y el cannabis lo ayudaba muchísimo Él volvió el cannabis Él está debidamente recetado y lo está utilizando Claro Lamentablemente pues se están tomando las medidas para explicarle al tribunal que ya se le mandó una carta a esos efectos de que él tiene una condición y que él debe recibir un tratamiento lo antes posible porque él tiene una... y está exhibiendo una conducta errática y de hecho su señora madre iba a llevarlo a unas citas cuando se percata que no está en la casa y lo próximo que escucha es que está en Texas arrestado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!